¿Qué es Toy Story 2? En la fluidez, en el pulido de muchas cosas, y sobre todo en cómo se trataron los exteriores, que aquí priorizan más en algunos momentos, y los juegos de iluminación también mucho más currados, todo parece más real, menos aplasticado, se nota de más sensación de ambiente real, lo cual se agradeció, pero bueno, tampoco fue una diferencia ultra abismal, es decir, bueno, esa pulidez que le faltaba quizá a la primera, pues aquí la aplicaron perfectamente, entonces ya, nada de lo que quejarme en el plantel de animación. De nuevo Randy Newman y la banda sonora, lo cierto es que no se aportaron realmente nuevos temas a la segunda, hubo muy pocos, lo que se hicieron pues, se repitieron temas, se cambiaron algunos, se hicieron alguna modificación, y bueno, sí que es cierto que hubo algunas cancioncitas nuevas, ¿no?, como la de Cuando me quería, ¿no?, la de Jessie, pero no demasiado, ¿no?, no demasiado, pero bueno, no pierde para nada el espíritu de la primera, entonces, así que genial, ¿no? Entonces, bueno, la dos quizá sería la peor, porque quizá la historia sea menos interesante, ¿no?, pero bueno, sin dudas vuelve a aportar algo nuevo, ¿no?, entonces, cada película tiene algo distinto que presentar, así que no hay ninguna queja, entonces, a valoración personal me parece inferior a las otras, quizá por, pues bueno, porque por la que está en medio, ¿no?, pero como conjunto las tres películas de historia y todas son igual de maravillosas, ¿no?, que, bueno, que no se me malinterprete, ¿no?, me encanta. Y bueno, la historia aquí cambiaba en el sentido de que, bueno, Andy, pues seguía jugando con sus juguetes, ¿no?, y el tema es que su madre muerta a un mercadillo, ¿no?, muy típico de ahí de Estados Unidos, ¿no?, de salir al jardín y vender trastos que ya no quieres, o intercambiarlos, o lo que sea, y por error acaba Woody ahí abajo y un coleccionista frenético de juguetes, pero un tipo adulto, coge a Woody, ¿no?, porque se ve que es de una colección valiosísima de juguetes que ahora para él tendrían muchísimo valor, ¿no?, y el tío trabaja en unos grandes almacenes, ¿no?, de venta de juguetes, como si fuera un Toys R Us, ¿no?, básicamente es eso. Y bueno, mientras Woody llega a su nuevo sitio y ahí conoce a otros juguetes que también forman parte de la colección, que forman parte de su universo de ficción del personaje, igual que para Buzz Lightyear el hablo del man de estelar y Zurg y toda la hostia, pues para él es otra vaquera que se llama Jesse, un caballo que se llama Perdigón, el capataz, no sé qué... Entonces, mientras él va descubriendo, ¿no?, que él era tan, digamos, importante, ¿no?, pues intentará volver a casa con Andy, con su dueño, y sus amigos obviamente intentaron rescatarle, Buzz y compañía, ¿no? Entonces, bueno, quizás también sea una de las fallas, ¿no?, de la segunda película, ¿no?, la separación de espacios, ¿no? Hay como dos situaciones que se viven paralelas. En la primera, todo el rato seguíamos a Woody y a Buzz, ¿no?, independientemente de que se separaran de la casa y tal, y aquí, pues, como que las partes de Woody se te hacen igual más interesantes, o quizás las partes de la casa, ¿no? Entonces, quizás esa dicotomía, ¿no?, de que a unos les guste más un lado que el otro, pues hace que pierda un poco de calidad, de ritmo. Pero la película está increíblemente bien dosificada de situaciones, de diálogos, es decir, todo perfecto, no hay ningún problema. Solo son quejas menores, ¿no?, por así decirlo. En comparación con la primera, nuevamente, si Toy Story 2 hubiera sido directamente así, pues... Si esta hubiera sido la trama de la primera película, hubiera dicho que esta es genial, ¿no? Pero, obviamente, tenía que partir de alguna introducción, así que... Y el tema es que... Básicamente, se coronó bastante Pixar con esto, ¿no?, ya que personajes que aparecen en la segunda película acabarían convirtiéndose en personajes tan queridos y juguetes tan aclamados por los fans como los de la primera, ¿no? Junto con el señor Patata, etcétera, así que... Les salió la jugada perfecta, ¿no? Nuevamente, demostraron que sabían crear personajes y hacer crecer empatía, ¿no?, simpatía y cariño por el espectador hacia ellos, ¿no? Entonces, demuestran que no bajaron nada el ritmo, ¿no?, y que directamente la segunda podría ser una sucesión de ideas partiendo de la primera, que igual tenían en el tintero, pero que no hicieron y dijeron, bueno, quizá más adelante, ¿no? Entonces, bueno, como la película tuvo tan buena aceptación, pues al ataque con la segunda, ¿no? Y bueno, al igual que la primera, tiene sus momentos un poco más duritos, más adultos, pero bueno, como siempre, adecuado, sin exagerar, que los niños también tienen que ver que no todo el mundo es de color de rosa, y que aunque sea con el tema de los juguetes, pues también hay cosas que son crueles, que no nos gustan, y que no todos pensan como nosotros, que no todos tienen tanta suerte como nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, me parece, pues también, perfecta la elección de situaciones, de trama, guay. Toy Story 2, entonces, diría que es una digna sucesora de su precuela, ¿no? Quizá no tan grande, ¿no?, porque no fue el inicio y tal, pero bueno, el pulido técnico, así como la introducción de nuevos y entretenibles personajes, alguna otra nueva canción que sería muy memorable, y algunas escenas de exteriores o de acción-aventura, ¿no?, que están muy trabajadas, pues, obviamente, molan mucho, ¿no? Además que aumentarían las cotas de epicidad de situaciones que viven los juguetes, ¿no?, lo cual está genial. Y, eh, también destacaría, ¿no?, pues, nuevamente el final, que es un poco como parecido al de la primera, así que lo terminaron todo bien, entrañable, y sobre todo resaltar el guiñazo que se hizo a Star Wars, ¿no?, con el yo soy tu padre, con una escena de aquí de Toy Story 2, ¿no? En fin. Tan buena como la primera, sin dudas, recomendable, por supuesto, también, y bueno, un segundo paso que sería el seguir el camino nuevo de los juguetes en la vida de Andy, ¿no?, entonces, bueno, un nuevo gran paso de Pixar, un gran acierto en la animación, en la historia, en todo, muy recomendable, al igual que la anterior y que la tercera. Gracias. Gracias. ¡Gracias!